¿Cómo estás, corazón? Gracias que estás aquí. Namasté. Mi nombre es Cindy Bell y como cada video, como cada sesión, es un placer. Con toda mi alma, con todo mi corazón. Gracias por coincidir. Gracias por sintonizar. Gracias por todos los mensajitos bonitos y no tan bonitos también. Gracias por desahogarte. Gracias por abonarte a esta cuenta. Y bueno, tenemos una canalización en el aquí, en el ahora. Quiero decirte que este mes de noviembre lo he sentido un mes muy denso, un mes muy pesado, un mes con las energías. Ahora sí que el velo del otro mundo está bastante, siempre está abierto, corazón, pero lo siento como más, más abierto ese velo entre la vida y la muerte. Así que ahora sí que el mundo espiritual más que nunca conectado. Siempre lo siento conectado, pero esta vez lo siento más que nunca. Bueno, voy a comenzar la lectura. ¿Qué es lo que siento en el aquí, en el ahora? Para comenzar, fíjate, siento a alguien con las emociones muy a flor de piel en este momento. De hecho, tengo que decirte, estaba yo llorando hace unas dos horas, pero un llanto incontenible. Y a las personas que se dedican a esto de canalizar energías, yo creo que saben muy bien, este tipo de situaciones a veces no es que tú estés triste por una situación, es porque sientes situaciones de otras personas demasiado profundas. Son cosas que solamente el que lo vive lo puede expresar y puede entender, ¿no? Así que vamos a comenzar con este sentimiento que traía, ya me siento un poco mejor, pero vamos a ver qué nos pueden decir los guías. Para esto vamos a comenzar con este oráculo. Te recuerdo que estas lecturas son generalizadas. Toma lo que es para ti y lo que no, pues suéltalo al universo. Prende una velita, puedes prender una velita como yo para conectarnos al plano espiritual. Puedes prender un incienso, puedes poner la fotografía de tu persona especial, esté aquí en este plano o esté en otro plano. Así que, bueno, vamos a iniciar. Te recuerdo que estas lecturas son para el colectivo. Y si tú quieres una consulta conmigo, escríbeme. No tengo en este momento consultas privadas. Tengo solamente lecturas de urgencia. Y hasta finales de noviembre tengo espacio. Y tengo de urgencia. Y si tú quieres esa lectura de urgencia, escríbeme. Y en menos de 24 horas tienes tu lectura. Ok. Gracias a toda la gente que semanalmente y diariamente tienen sus consultas. Gracias a aquellos que se abonan a la cuenta. Gracias por ponerle like. Esta cuenta tú lo hiciste, corazón. Este lugar espiritual tú lo hiciste con tu luz, con tu amor, con tu buena energía. Bueno, mientras medio encuadre, mientras no. Vamos a empezar. La fuerza de la vida. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Fíjate cómo está una persona en llamas, con muchísimo amor que dar. Siento aquí alguien que, como te dije, ha estado llorando, pero con unas lágrimas de desesperación. No sé si han visto cuando los niños o cuando tú también, cuando los bebecitos están llorando y que le hacen así como que se ahogan. Yo también siento mucho esa energía de tu persona especial manejando de repente o haciendo sus actividades diarias y poniendo la música a todo lo que da. Esto puede ser una lectura espejo. Esto no forzosamente es tu persona especial, puede ser también tú. Porque en cuanto yo empiezo este video, estoy sintiendo dos fuerzas exactamente. Una, que eres tú, que estoy súper segura, tú que me estás viendo en este video, ya seas hombre o seas mujer. Eres una persona muy trabajadora, extremadamente trabajadora, extremadamente luchadora. Si eres soltera, no te para la vida de prepararte, prepararte y ser mejor persona. Soltera igualmente. Y siempre estás preparándote, leyendo aquí, leyendo acá. Si tienes hijos, eres una mujer totalmente empoderada y empoderado también. Siento aquí, corazón, que tu persona especial está a flor de piel y se quiere comunicar contigo. Me dicen la fuerza de la vida. Mira, aquí, corazón, siento que un reloj, el reloj de la vida, el reloj del destino, el reloj del universo. Tal cual como estos relojes que tengo en mi oficina, que tengo como cuatro relojes alrededor. Están tic-tac, tic-tac, y no paran, y no paran, y me están diciendo es que ya viene la hora. La energía de Afrodita, la energía de Venus, la energía de la pasión, del amor. Esta persona, en este momento, siente una intensidad muy grande. Y siento que esta persona, tú le has reclamado algo con lágrimas en los ojos. Algo tú le reclamaste, algo tú le dijiste a esta persona. Y le dijiste, sabes que es que tú me hiciste esto, me hiciste aquello. Y esta persona, y siento que tú en algún momento tú le dijiste, es que tú me hiciste aquello. Y tú me, y esta persona, ¿hay algo que le reclamaste con lágrimas en los ojos? Y esta persona te va a contestar. Uf. Bueno. La muerte y Afrodita. Y la verdad. Yo quiero decirte la verdad. Aquí yo siento a alguien que ya partió. Puede ser que tu persona especial partió a mejor vida. O un espíritu que se quiere presentar aquí, que te quiso mucho, que te amó mucho. Puede ser aquí, no forzosamente es una persona especial, es alguien que representó mucho para ti. Y siento también, corazón, porque me están confundiendo varias energías. Siento también aquí, alguien que te quiere, que te quiere decir lo que estás sintiendo. Es como si fuera, como el típico chismosito que va y te dice que está pasando. Siento como ese espíritu que te está protegiendo y que te quiere decir algo. Y también tu persona especial te quiere decir algo, me dicen. La muerte, aquí yo siento a alguien que ha llorado mucho por un fallecimiento. Un fallecimiento, un hermano, una pareja, un padre, una madre, alguien que partió. Y me viene la palabra angustia, soledad. Y esta personita que estoy vibrando, corazón, la veo muy atormentada. Siento que esta persona me está diciendo, estoy en un momento de mi vida flotando, sin encontrar escapatoria. Quiero que tú sepas la verdad. Quiero que sepas la verdad. Esa verdad que tú, que para ti representa tanto, que tú necesitas saber. Aquí yo siento a alguien buscando una verdad. Disculpa que me brinco de un tema a otro, pero me van saliendo diferentes energías. Si tú estuvieras un segundo en mi cabeza, me pudieras entender. Fíjate, yo siento aquí un gran grupo de personas que prende velas. Así como esta. No me vaya a quemar. Velas. Hace rituales de cualquier índole. Inciensos. Cree en la llama violeta. Cree en las frecuencias. Tiene su mazo de tarot, tiene su mazo de tarot, tiene sus cuarsos, tiene sus energías, tiene sus habilidades de sanación, de reiki. Y me dicen, sabemos que tú has sido una sobreviviente. A veces sabemos que no tienes ganas ni de levantarte y queremos hablarte de esa persona de tu interés. Esa persona, fíjate cómo me salen esos tiburones y alrededor esa lanchita. También la está pasando mal. Está en un momento, en un proceso de su vida donde está encontrando más preguntas que respuestas. Has escuchado muchos consejos. Aquí yo siento que tu corazón has estado escuchando que le pides el consejo aquí, que le pides el consejo acá, que le pides el consejo cuya. Y tú qué harías y tú qué piensas y me están diciendo los guías que dejas de estar pidiendo consejos a todo mundo y que te escuches a ti, que no estés buscando una mediadora, que no estés buscando un mediador, que simplemente escuches tu voz interior. Siento aquí que se va a abrir una puerta para ti muy pronto, corazón. Es una puerta que tú has estado pidiendo como, bueno, si yo elijo aquí voy a tener la consecuencia de esto y si yo voy acá tengo la consecuencia de aquello, entonces no encuentro la salida o no encuentro el camino que debo de tomar. Me dicen, deja de estar sufriendo por eso, deja de estar en oscuridad, va a venir una nueva ventana, va a venir una nueva puerta abierta. Tu intuición es correcta, pero la historia de una persona no tiene por qué ser la misma que la tuya. Sé que tú estás muy afligido, muy afligida por una situación amorosa. Pronto te vamos a dar una noticia muy favorable acerca del amor. Eres una persona muy devota. Muy devota, muy devoto. Y esa devoción va a ser recompensada. Chacra garganta, corazón. Trabajar en chacra garganta, arcángel Rafael. Esa persona que tanto te interesa, piensa en ti con firmeza. Quiere decirte que él también quiere olvidarte, él también quiere tener una vida más fácil, menos complicada. Esta persona admite su cobardía, esta persona admite su falta de responsabilidad. Y me dice, es que tú me culpas mucho de todo lo que ha pasado. Es que, ¿por qué no te das cuenta que tú también te equivocaste? ¿Por qué tú me quieres echar todo para mí? Mi manera de demostrarte mi amor es con... Yo no sé por qué veo a alguien como dando regalos, como cosas materiales. Yo quiero demostrarte mi amor a mi manera. No sé si se vaya a dar el tiempo para que tú y yo estemos juntos. Quiero ir hacia ti. Mis planes siempre han sido ir hacia ti. Pero esto es más difícil de lo que me imaginé. Me siento en un laberinto. Nunca he dejado de amarte. Fíjate corazón, siento que aquí alguien le puso un límite a alguien. Como ya no me vuelvas a hablar, no te voy a volver a contestar, no quiero saber nada de ti. Alguien poniendo un límite muy fuerte. Como, esta es la última que me la haces, ya no te soportes. Alguien gritando muy feo. Y esta persona me dice, es que déjame hablar. Siento que tú en algún momento le estuviste diciendo algo a tu persona especial. Y mis guías me están diciendo que esta persona se quedaba así como no hablaba. O no decía nada. Pero ahora sí está muy hablador. Sé que no me conociste en la mejor forma. Te mentí. Te mentí. Me está repitiendo. Te mentí. Y pensé que al irme iba a estar mejor las cosas. Tú ibas a estar tranquilo. Yo iba a estar tranquilo. Y también lo veo enfermo o enferma. De que no sé, como de alergias o algo. Pero la veo enferma o enferma. Nada me satisface si tú no estás. Y fíjate, esta persona me está diciendo que ustedes escuchaban una canción juntos. Y siento que se agarraban la mano de una manera y se hablaban de una manera que solamente ustedes dos conocían. como un nickname, como un apodo, como un apodo, como panchita, o sea, algo como muy especial, una palabra que ustedes inventaron. Y me dice, es que tu carácter, mi carácter, nuestros carácter, desde que tú no estás, no ha podido cambiar mi cara, mi rostro. Fíjate, el otro día estaba leyendo una publicación que yo nunca, nunca me pongo a ver publicaciones de nada que ver de mi pasado, pero cometí ese error. Y le escribía a esa persona, otra persona, una persona que fue algo importante en mi vida. Y le decía, es que cuando una persona sonríe, sus ojos, su energía, puedes manifestar, puedes ver que está feliz. Y si es cierto, cuando estás feliz, cuando estás enamorada, cuando estás enamorado, se nota en la cara, es como las embarazadas, veanle los ojos a las embarazadas, o veanle su aura a una embarazada, se ve una cosa de luz de locos. Porque tiene dos almas, imagínate, las mujeres que privilegiadas somos que podemos tener dos almas en un cuerpo al mismo tiempo. Que estado tan sublime, ¿no? Pero esta persona que yo te estoy mencionando, se ve apagada. Y todo el mundo le dice, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué traes esa cara? ¿Por qué te ves así? Este Rey Corazón, te quiere decir, Fíjate, ¿cómo quisiera que mi madre o mi padre estuvieran aquí para que me dieran un consejo? Perdón, corazón. ¿Cómo quisiera que me dieran un consejo? Y esta persona, yo la siento, como que en un punto, al final de la relación, siempre te estaba terminando, o te estaba cortando, o estaba muy hiriente. Porque este individuo, o esta individua, no encuentra salida. Fíjate, Esta persona está en suspense, como suspendido en el aire, como un colgado, en una zona de confort. Y me dicen, tú sabes que tú tienes el mango del sartén para decir, ¿sabes qué? Bye. Tú tienes esa certeza, tú tienes ese poder, decir, bye. Pero esta persona, corazón, No te quiere liberar. Fíjate, aquí yo siento que ustedes tienen una conexión telepática fuertísimo. Que se hablan en sueños, que se hablan por medio de canciones, que se hablan por medio de energías, que se hablan por medio de gente que va pasando en la calle. Siento que por ahí, hasta lo has visto en la calle de alguna manera u otra, que dices, ay, pero yo lo vi, y que no era él, o no era ella, o hasta su carro, su auto, y mucho en sueños. Esta persona, cinco de copas, a pesar que sabe que ella o él puede salvar esta situación, tiene mucho miedo de la reacción de los otros. Madre, padre, hijos, exesposo, exesposa, novio, hermanas, qué sé yo. Casi, casi como que lo van a desheredar. Y pues, te está poniendo a ti como en camisa de once varas. Eso es lo que yo siento, corazón. Y ¿qué me están queriendo decir? Y lo veo así como, como que llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y reclama, y grita, y grita, y le pega algo. Es como que abierta cosas, le pega algo, así como muy enojado, y de repente agarra la botella. La botella, o qué sé, que sea eso que toma. Lealtad. Tu confiabilidad, tu estabilidad, tu honestidad demuestra, tu sentido, que te desenvuelves, imprimes el amor y la coherencia de tu ser. Porque tú si has sido así, leal. Esta persona quizás, ¿no? Quizás, esta persona siento que ha sido, es lo que tú nunca aceptaste en tu alrededor, y es lo que más te ha costado soltar y liberar. Es lo, es como, lo que tú nunca quisiste tener a, a futuro como pareja en algún momento, lo que criticaste y lo que ahorita tienes. Y me dice, aquí tus guías, tu lealtad va a ser recompensada. Porque tú sí sabes que es ser leal. Bueno, corazón, eso es lo que yo veo. Cuídate, corazón. Namasté.